¿Cómo está la aplicación de la SUBE en la ciudad de Palpalá? Bueno, la aplicación del sistema SUBE en la ciudad de Palpalá, tenemos dos empresas, de las cuales una está operando en forma aplicativa, que sería la empresa Palbus, y está cobrando, digamos, con el sistema SUBE, que en nuestro departamento de Palpalá se utiliza tanto para viajes urbanos como para viajes interurbanos. En cuanto a la empresa General Sabio, está un inconveniente con el tema de la documentación que no ha sido presentada en tiempo y forma, porque había, digamos, una diferencia entre lo que se había establecido el recorrido y con respecto a lo que estaba aprobado por decreto. Así que en función de eso se originó una nueva documentación que fue enviada en la segunda quincena del mes de diciembre a la Comisión Nacional Reguladora de Transporte. La Comisión Nacional Reguladora de Transporte tiene que visualizar, verificar esa información y transmitirla a su venación para que se incorpore al sistema y se habilite. Las dos empresas, tanto Palbus como Sabio, digamos, ya tienen un número asignado para brindar el servicio en lo que respecta al departamento de Palpalá, que sería el segundo departamento de la provincia de Jujuy donde se aplica este tipo de sistema. Hay un desconcierto en cuanto a que la gente dice, se prorroga por un mes hasta el 31 de enero. La prórroga rige, digamos, en cuanto al Departamento General Belgrano que sería San Salvador de Jujuy. ¿Por qué? Porque recordemos que la implementación del sistema sube en la provincia de Jujuy, que ha sido la primera provincia del interior, se hizo a partir del mes de septiembre, desde septiembre hasta diciembre, era el plazo establecido para que convivieran los dos sistemas. El nuevo sistema y el tradicional, o sea, pagando en forma, en efectivo, digamos, el pasaje. ¿En Palpalá siguen existiendo los dos sistemas? En Palpalá coexisten los dos sistemas, es decir, puedo pagar con sistemas, sube en la línea Palbus actualmente, o bien puedo pagar en efectivo, o sea, está habilitada la empresa Palbus. Y bueno, con la Sabio venimos manejándonos como tradicionalmente se hizo siempre, o sea, pagando en forma efectiva. ¿Hay un plazo, director, para que la empresa Sabio empiece a funcionar? El plazo no lo marca, digamos, ni el municipio, ni la gente de sube, depende mucho de la Comisión Nacional Reguladora de Transporte, que transfiera la documentación que le ha sido entregada en los últimos días de diciembre a sube Nación para que lo incorpore al sistema, al área informática y se dé de alta. Esto es igual que cuando damos de alta, por decir algo, para que el ciudadano común lo entienda. Hoy en día me liquidan mal el sueldo a mí, que soy empleado estatal, y esa diferencia ese día se va a ajustar de acá a un mes. Los plazos no los manejamos nosotros, los maneja Sistema Subvenación y Comisión Nacional Reguladora de Transporte. Nosotros estamos colaborando para que esta situación se corrija, estamos llamando a Buenos Aires, estamos llamando a la Secretaría de Comunicaciones, estamos en contacto con la Secretaría de Transporte de la provincia, para ver, de dar una solución, y para que ambas empresas, tanto la Sabio como la Palbus, puedan cobrar con el sistema SUBE.